En equipo Muchas gracias Me encanta, me encanta Es más chino pero más madurito Más madurito Perfecto Me dice Vinicio y Lunita que te mandan saludos hoy Ahora si estamos juntos Van a arrancar Van a arrancar con este circuito Recordemos enfrentamientos azules, naranjas La noche de ayer quedaba Empatada ¿Qué pasará hoy? ¿Será que esta noche Si se convierte en azul? Arrancamos con este Primer circuito a la cuenta de Uno, dos Tres, combate Y así arrancar A enfrentarse azules y naranjas ¡Qué velocidad! Y ya de regreso Cristina Fagner Y Mario Félez Así es Esta noche los azules ya están completos Muy bueno el trabajo de los chicos Ahora vamos a ver cómo continúan las chicas Tienen que hacer lo posible Por llevarse la noche de hoy ¿Será azul o será naranja? Está muy complicada A la noche tuvimos un empate Y una situación un tantito complicada Aquí están Johnny González y Luli Ya pasaron y van los siguientes Vamos, vamos, vamos El tiempo está corriendo Mucha y contigo En este momento Lucho Fahir Y Yo el mono Ahí estaba el monito Atravesando las cosas Están muy parejas hasta el momento Los chicos están haciendo un excelente Trabajo Vamos a ver cómo continúa la noche Ahí está Subiendo en este momento Me parece que es La gatita Del equipo naranja Ahí está cruzando la gatita Rapidito Ah, no, es Andreina Bravo Andreina Andreina está rubia, insisto ¿Qué se ha hecho? Está lindísima Cristina Wagner está subiendo Por el lado del equipo Azul Y se le complica la bajada A Cristina Continúan Por otro lado Los naranjas Con John Alex El rifle empresario Álava Y Mario Vélez Por los azules Vamos a ver Hoy los azules están completos Habían dicho que era una desventaja Bueno, casi completo Solamente falta T.T. Roncillo Solo falta T.T. Habían dicho también Que era una desventaja Vamos a ver si esta situación Mejora con la llegada De Mario Vélez Y Cristina Wagner Ahí los tenemos Vamos, vamos, vamos Y Luli También pasando en este momento Y esta noche Luli va a hablar ¿Qué tendrá que decirnos? Más adelante Lo sabremos Buen trabajo Para Luli Franco Si tiene Lucho Faín Junto a Andreina La reconocibale Bravo La irreconocible Ahí está Andreina Más linda que nunca Será que esto que está pasando con ella Y Don Jao La tiene así Que brilla con luz propia Andreina Bravo Muy bien Vamos, 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 vamos Chicas que continúa el tiempo Cristina Wagner Está tratando de pasar las paralelas Se le está complicando Un poquito Sin embargo Van a buen ritmo Continúan los naranjas A la siguiente estación Va rapidísimo Rapidísimo Los chicos en este momento Muy buen trabajo Mario Vélez Mario Vélez Ahí está Le da la posta Nico Asanza El chico de los zapatos rosa Que hoy Recibe unos tips De producción Además de una sanción Al parecer Pasando cada una De las figuras simétricas La tenemos A Joshi Speedy González La ventaja La tiene del equipo Naranca De un lado para el otro Ahí viene nada más Y nada menos que Luli Franco Tratando de alcanzar A su volante Naranja Ahí estaba Luli Esperando la posta De Nico Asanza Muy bien Ya está tratando De cruzar Luli Una estación Que para muchos Y muchas Es muy muy complicada Continúa John Mono Creo que va a alcanzar A Luli Franco En este momento Lo está haciendo muy bien John Mono Ay creo que eso No fue la mejor manera De cruzar Pero ahí está Lo hizo Muy bien John Mono Toca la llana Baja rapidísimo Ahí está Ya está Ya está la malla Vamos Continúa Lucho Se tropezó Pero bueno Continúa rapidísimo Vamos a ver Si Lucho puede recuperar El tiempo Y acortar la distancia Que existe En este momento Con azules Y naranjas Mientras tanto Andreina Bravo Ya está en la liana Ya está en la figura Colgante Vamos 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 A los pasamanos Andreina Cuidado ¿Qué pasó? Se le perdió De un lado para el otro Mientras tanto Está tratando de alcanzar La Cristina Wagner Así es Es el momento De Cristina De alcanzar Y pasar Andreina Bravo Está haciendo Muy bien Se acorta Cada vez más La distancia Será el remate Lo más importante Muy bien Cristina Mario Vélez Que se enfrentará Con John Alex El rifle empresario Álava Ya están listos Como punta de lanza Preparados Para arrancar Y empieza La siguiente etapa Vamos 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 Chicos A meterle Toda la energía Mario Vélez También Ahí corre Viene Con sus zapatos De esteñidos Y cuál está avanzando No Con Alex El rifle Cuando son las 8 y 5 de la noche En Ecuador Bueno Contrario a lo que decían Los chicos del equipo azul Veo a Mario Vélez Y a Cristina Wagner Muy Muy rápidos Esta noche Decían que quizá Por el viaje No iban a estar con buen ritmo Pero nos han dejado sorprendidos Desde el primer juego Muy buen trabajo El de los chicos Ahí están Nos están haciendo muy bien Mientras tanto Los naranjas Continúan avanzando Armando ya su estructura Increíble Esto es copate Me encanta ver Como los chicos Están superándose En cada una de las pruebas Muy buen trabajo Azules Tratando de alcanzar Los naranjas Y le falta poquito Para llegar Al mismo nivel Así es Mitch Están a poco De alcanzarlos A la estación En la que se encuentran ahora Armando El rompecabezas De cubos Llegaron Los azules Vamos Se complica La situación ¿Qué pasará? ¿De quién será Este primer circuito? ¿Será azul? ¿Será naranja? Ahí los tenemos Ya casi completo El equipo De Osvaldo De Osvaldo Vargas Solo Faltando Tete Ronquillo Vemos que se prepara Para continuar A la siguiente estación Armando rompecabezas Torre pirámide De todos estos chicos Rompiéndose la cabeza Para llegar Y luego Al puente elevado Agilidad Sentar al máximo En este momento Los chicos Del equipo azul Y del equipo naranja El clásico De la televisión Ecuatoriana Muy bien Parece que en la delantera Están los chicos Del naranja Pero los azules Quieren también Llevarse los puntos Esta noche Ahí están Avanzan los naranjas A la siguiente estación Muy buen trabajo El que estamos viendo De cada uno De los equipos Excelente Fercho Es el primero De los naranjas Ya está por el puente Colgante cuidado Con caerse el diana Y directo A la malla Cruza al otro lado Mientras tanto El equipo azul Tratando de alcanzarlos Nico Asanza Ya se encuentra En el puente también Muy bien Están pegaditos En algún momento Puede cambiar la situación Y los azules Pueden retomar la delantera Depende de ellos Por ahora Considero que lo están haciendo Muy muy bien Excelente trabajo Cae Nico Asanza Y sale Y seguida Luli Franco Tratando de llegar A donde está En este momento Josh Diestini González Así es Pitch continúa La ventaja Naranja Está llegando Luli Franco Qué nerviosismo El que se vive Pasa por aquí Shepono Sube la net Mucho cuidado Con quedarse enredado Arranca el siguiente Es un Lucho Fahín Tres naranjas Ya están Del otro lado De la net Mientras tanto Lucho Fahín Continúa pasando De un lado Para el otro Cuidado Se enreda con la net Ay, ay, ay Deja la cuerda Del otro lado Y eso podría complicar De la situación Si la acomoda Nico Asanza Mientras tanto Andreina Bravo Sigue con Muy buen ritmo Vitorioso Naranja Muy buen ritmo El de Andreina Bravo En esta estación Vamos a ver Si es suficiente El trabajo De Cristina Wagner Para llegar A alcanzarla Excelente Excelente Lo que estamos viendo Esta noche Ahí está Cae Cristina Y se sube Rapidísimo A la malla Mientras que Andreina Ya está del otro lado Está cayendo Y le da el paso Al último Que es John Alex El rifle Empresario Alaba Arriba Le gritan Los chicos Del equipo Azura Cristina Wagner Tiene que cruzar La pierna Tiene que pasar Al otro lado Para que continúe Mario Vélez Se golpeó Qué caída Qué caída La de Cristina Cayó Sobre las colchonetas Pero bien En este momento Mario Vélez Estos chicos Han llegado Oxigenados De su viaje Se han ido a entrenar Parece Se han ido a entrenar Han estado preparándose Porque lo están haciendo Muy, muy bien Ahí ingresa Pasa de un lado Viene por aquí Avanza por acá Y va a poner el clavo Qué circuitos Que les están poniendo Ah, qué circuitos Complicados Largos, extensos Probando la habilidad De cada uno De estos chicos Ahí viene Crucho Poniendo el segundo clavo Hasta el momento Y Nico Azanza Salta Venga, viene Y a poner el clavo Nico Azanza Ahí está tratando De clavar Primer clavo Para Nico Segundo clavo Para Nico Azanza Sale y toca La campana Cuidado con las manos Me dicen por aquí Mucho cuidado Con las Amonestaciones Y las sanciones Va rapidísimo Yosti Espiri González A poner El siguiente clavo Para los naranjas Y llega Luli Francos Por los azules Así es Mitch Luli Francos Muy buen trabajo Por parte del equipo azul Están alcanzando Otras naranjas Mientras tanto Qué ocurrirá Con haber puesto La mano Por parte Nico De Nico Azanza ¿Verdad que es penalizado? Ahí viene De un lado Para el otro Estos chicos Están corrediendo Como todos Unos pólidos Vamos Viene Toco Para Churmono Nos queda Casi nada Será Andreina Y John Alex Es el rifle Álava Quienes hagan El remate Y si Hay una sanción De 10 segundos Para el equipo azul Por haber colocado La mano Por parte De Nico Azanza 10 segundos De desventaja Aún Mayor a la desventaja Que ya tienen Hasta el momento Así es No pueden poner La mano Al momento De clavar Chicos Muchísimo cuidado Ya el equipo azul Tiene 10 segundos De amonestación Por lo que hizo Nico Azanza Ahí está Continúa Cristina Wagner Y Andreina Bravo Las chicas Están haciéndolo bien Bueno Ahí está Primer clavo Para Andreina Bravo Le costó trabajo Pero lo hizo Vamos a ver Que tal le va Con el segundo Mientras tanto Cristina Wagner Parece que Cristina Lo hace Y puede empezar A recuperar La ventaja Será por parte De Mario Vélez Además de Ponerlos rápidamente No Se fue por otro lado Uy Lo empatan Lo pasan Y los clavos Son decisivos Logrará Además ganar Esa ventaja De los 10 segundos Que tienen en contra Y toca campana Uno Dos Tres El tiempo está corriendo Pudo ser azul Increíble esto Pudo ser azul Y esta prueba Es de color Hay alguna observación Por parte Diosbaldo Vargas Diosbaldo Vargas Si solo tenemos Una observación Que fue en esta estación No recuerdo Si fue Creo que fue John Mono Que no cogió El segundo Peldaño Que tenemos acá Que tiene que tocar Todo el pasamato Ok No estoy seguro De ese reclamo Habría que revisarlo Pero lo que si también quisiera Es cuando Mario sale Mario sale adelantado Porque el día de ayer Tufiño hizo exactamente Lo mismo que él hizo Que salirse del cuadrado Para empezar Antes de que la persona Termine la estación Entonces Cristina Todavía no había acabado Y él ya estaba adelantado Del cuadro de salida Entonces Que se revise eso también Pensé que revisen Pero igual que estoy seguro Que yo lo mandé Yo la mandé a Cristina Que saca Igual que se revise Bueno vamos a chequear En todo caso La salida de Mario Y también la pasada De John Mono En la primera estación En el pasamano O sea sigue Mitch Porque esto podría Cambiar el resultado Hay apenas 5 segundos Entre los chicos Y 10 de penalización Recordemos Lo cual dejaría 5 segundos de diferencia Es lo único Que se maneja Hasta el momento Un circuito increíble Y contra todo pronóstico Que se hablaba Siento que Cristina Wagner Y Mario Han regresado Recargados Lo han hecho Muy muy bien No ha sido Una carga Sino al contrario Esa energía Y ese empuje Que se necesitaba Muy bien por los chicos Vamos a revisar Lo que decía Osvaldo Vargas Sobre la pasada De John Mono En el pasamano Atentos chicos Veamos Ahí le estábamos Revisando Veamos Veamos si la pasa A ver Ahí está diciendo Osvaldo Vargas Que no la pasó Si lo revisa Por favor Osvaldo Más cerquita Ok Si la podemos poner Una vez más Por favor producción Para poderla revisar Un poquito más En detalle Ahí está la pasada Va de un lado Para el otro Señores Es correcta Y es por eso Que esta prueba Es nooo Nooo Yo soy nada Yo soy nada Yo soy nada Cuando podría llegar De la celebración Al final Porque Carlos DJ Lira Dijo hasta aquí Estoy hasta la coronilla De que siempre digas No quiero hablar más Al respecto Pero lanza Sus puntas Esto es lo que se viene Dijo hasta aquí No quiero hablar más No quiero hablar más No quiero hablar más